Comenta de las diversas irregularidades que se han detectado en la Dirección de Seguridad Pública, que no les han entregado unos chalecos y una amonestación que le hicieron a la alcaldesa. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, las irregularidades. Bueno, sí hay irregularidades en muchos lados y hay malos manejos y constantes denuncias en contra de funcionarios y regidores de este ayuntamiento. Por ejemplo, conocimos una de la compra de chamarras, ¿lo recuerdan? Aquí estuvo un ciudadano quejándose de la compra de caballos. También tengo la queja, tengo la tarjeta del quejoso. También hubo de chalecos, que hasta la fecha no se puede desentrampar esa situación. Del bacheo de constructores, del ramo de constructores, el regidor Gonzalo Benavente también ha recibido quejas, él conoce en la materia. La señora alcaldesa, queriendo mantener su lema de honestidad y lealtad, sale a hacer declaraciones de que no existen estas corruptelas. Yo pienso que no está debidamente informada y no se han dedicado a investigar esto. De lo que yo estoy hablando y de algunas otras irregularidades, yo hablé con el secretario del ayuntamiento hace tres semanas. Quedó de investigar y proceder de alguna forma. Esto no ha sido cierto, no ha sido cierto. Al contrario, ahora están formulando unas quejas, van a denunciarme por amenazas de muerte, van a denunciarme por una serie de cosas que, bueno, entonces esto me hace pensar que como les estoy pegando en el bolsillo, pues están muy molestos. Yo dijera que la señora alcaldesa pide pruebas y como dicen mis compañeros, la corrupción es como la prostitución, no da factura, ¿verdad? Las señoras no dan factura, esa es la corrupción. Pero donde la gente se queja es por algo. Entonces yo sí, pues, ya que no podemos probar fehacientemente todo, a pesar de que hay quejosos, que el secretario está enterado, pues yo invito que nos vayamos al polígrafo, ahora está de moda, ¿no? Lo declaró el maestro Galindo, lo declaró el presidente de Coparmex, Manuel González Carrillo, el de Canaco, en fin, muchos funcionarios, Pedro Pablo Cepeda, que es un hombre que conoce bastante de estas materias. Y entonces, bueno, pues, para ayudar a la presidenta municipal, vámonos a lo científico, vamos a ver quiénes estamos haciendo negocios con la camiseta del ayuntamiento y quiénes no. Entonces yo reto públicamente a que nos hagan polígrafo, pues, al regidor Ábalos Oyervide, al secretario técnico Jesús Martínez Lárraga y a mí, para comenzar. Vamos a ver realmente si aceptan el que nada debe, nada teme, ¿no? Aparte de las denuncias que me van a poner. ¿Esto de las denuncias, cuándo se les conoce a usted? Bueno, es que ellos piensan que son tan inocentes que todo lo que ellos hacen no se sabe. Y a lo mejor, este... ignoran que tiene uno más relaciones que mismos ellos. Aquí hay elementos, cada quien tiene su prestigio, bueno o malo, pero muy bien logrado, ¿no? O sea que vamos viendo. Yo hablo de, pues, vámonos a los métodos científicos. Total, el que nada debe, nada teme. ¿Quién le interpuso esta demanda? ¿Quién le interpuso? Pues yo pienso que aquí las gentes del ayuntamiento la están armando, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, ellos piensan que uno no se entera. Pero, pues... ¿Por qué lo van a demandar? ¿Qué argumentos? No, me van a... Pues obviamente de amenazas de muerte, de que... Bueno, pues de todo lo que puedan. Les está doliendo el bolsillo, ¿sí? ¿La alcaldesa se hace de la vista gorda ante tantas irregularidades ante la corrupción? Bueno, yo no sé si ese sea el término de que se haga de la vista gorda, pero debe ha de preocuparse. Debe ha de preocuparse y no nada más confiar plenamente en sus colaboradores. Son seres humanos que están fallando algunos de ellos y así poco a poco vamos a seguir retando a diferentes funcionarios y eso le sirve a ella, obviamente, ¿no? Es limpiar la casa. ¿Hace falta que haga una limpia de la administración? No lo sé, pero si tanto está tocando la denuncia, pues ya debería de poner una alerta y yo sé que es gente muy bien intencionada. Yo en todos lados declaro a ustedes, nunca he hablado mal de ella. Siento que es una mujer con mucho propósito de honestidad, pero a lo mejor le están fallando a alguien. Hasta en las mejores familias sucede, ¿no?